bueno 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 estamos aquí en nuestra carrera más vamos a cogernos a Sánchez vamos a la documentaria a modo libre el gesto que te den confirmamos y nos tenemos listo vamos a ver la gente que hay la carrera se llama Rale la playa y vamos a ver de qué se trata hombre de qué se vas a tratar de Rale creo yo pero bueno ah no pensaba que era el único que me cogía la moto vamos ya no sé de qué me va a deparar esta carrera la verdad la verdad que esto no sonido de lleva cago en todo macho tío que asco que asco joder qué tal raro de macho a ver molesta el coche tío que no otra vez no no puede ser otra vez vale la playa y los demás ya están ahí abajo tío que dices vamos los cintos demasiado para el lado tío vamos los que estamos de encima del Insurgent lo metemos para lo del tubo perfecto por entonces lo que noент con cuidado a mirar y no salirte no salido no salidos no 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 menos mal Agunto Macho Vale Bueno, si todo va bien En esta carrera, aquí de tercera Perfecto Rally por la playa Bueno No está nada mal la carrera, la verdad Tiene un mal y un menos Y dos cabreillos, ¿sabes? Uy, hostia, esto no lo he visto Esto no lo he visto, la verdad A ver, Rally, quita, fuera Vale Pensaba que no llegaba No mantenemos terceros Sí, es que yo ni los pillamos Tío, ni los pillamos Que va, tío, que va Ni de coña Ya lo digo yo Ni de coña lo pillamos Vamos, vamos, Sánchez ¿Estás personalizada, macho? Olé Que bien me he ido de ahí No, 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 no me tengo tan lejos tampoco Si cometen errores Puede ser, eh Si cometen errores puede ser No voy a ser el tonto Y me voy a ir por la izquierda Por la izquierda Ah, que todo estuvo bajo al mismo lado Pensaba que no A la derecha Muy bien Muy bien Nos ponemos segundos A ver, a ver Que el tío viene todo enfocado por nosotros Eso nos da coche, macho Hostia, no jodas No me jodas, tío No me jodas No me jodas Pero bueno Atajos de Mario, hombre Atajos de Mario El tío ese Era el Bueno, el que va primero es el creador Si la encuentro buscando el nombre del creador Os dejo la carrera Y olé Olé Conseguimos acabar la carrera Vamos a ver si acaban estos Esta acaba de empezar ahora Ese nada A ver Este mismo No, este mismo Ahí por donde va Ah, esta acaba ahora A tal vez Va a empezar la carrera O se ha quedado allí Es que ni idea Que no llega Se ha quedado encajado en el banco Muy bien Hombre A ver La verdad Falta Su puntito La carrera Pero está guapa Eso sí Me gusta la carrera Bueno Bajo la descripción Tenéis mi Twitter Y si encuentro El link de la carrera Os dejo la carrera ¿Vale? Bueno El link de la carrera Nada más que decir Nos vemos en el siguiente video Un saludo Y adiós